Saludos y bienvenidos a Lobo Collector. En este vídeo revisaremos a Slash de NECA, basado en los cómics Teenage Mutant Ninja Turtle Adventures de Archie Comics. NECA nos entrega esta caja que desde su parte frontal se ve bien comiquera, donde tenemos el logotipo de esta sub línea, el nombre de nuestro personaje, una ilustración de cómo se ve Slash en estos cómics realizada por Ken Mitch Rooney, y en la parte superior tenemos el número 1, que corresponde a la primera figura de esta sub línea. Por los costados tenemos otras ilustraciones del personaje, del mismo ilustrador para este cómics. Por atrás tenemos fotografías mostrando más a detalle la figura, y vemos ilustraciones de otros personajes que tendremos en esta sub línea correspondiente a los Mutanimals, un grupo de héroes que en los cómics terminan siendo aliados de Slash. En el universo de Archie Comics, Slash es una tortuga mordedora alienígena proveniente de Morbus, un mundo tropical que fue deforestado y convertido en un basurero de desechos tóxicos. En su búsqueda de venganza por la destrucción de su hogar, Slash es reclutado por Kran para enfrentarse a las tortugas ninjas, pero al llegar a la tierra encontraría la paz junto a sus nuevos aliados, los Mutanimals. Luego de una serie de eventos, Slash se une a las tortugas ninjas para juntos enfrentar al enemigo Null. En cuanto a su personalidad, podríamos definir a Slash como una versión de Wolverine para las tortugas. Ya fuera del envase, podemos apreciar el esculpido para este Slash, que está muy bien logrado, una versión muy voluminosa y contundente, donde se reconoce cada detalle del diseño del personaje para el cómics. A diferencia de la entrega que vimos para la figura Vintage, tenemos una paleta de colores más opaca y acabado mate, menos brillante que la versión clásica, con una terminación de pintura bien plana, pero con gran definición en los detalles, destacando con trazos y achurados la musculatura, contornos y separaciones de color, dejando impreso ese hermoso acabado tipo ilustración. Revisando a más detalle partiendo por la cabeza, vemos esta brutal expresión de furia de Slash, mostrando estos filosos dientes esculpidos, delineados de color negro, que hacen que resalte mucho más. Vemos también como se asoman las encías dentro de la boca, recurso de ilustración, que permite acentuar mucho más esa expresión de fiereza. Vemos en la parte de abajo de la boca, como se ocupa este recurso de trazo, para resaltar mucho más los detalles. Tenemos los ojos de Slash, de tamaño diferente, como lo vemos en general en todas las interpretaciones del personaje, cubierto por un antifaz negro, que deja ver la expresión de la parte superior a modo de cejas. Esta antifaz termina en una cinta esculpida con harto movimiento, de un plástico más flexible y articulado, permitiendo dejarla en diferentes posiciones. Además tenemos detalles como estos lunares verdes más oscuros, y achurados en el borde de la boca, que acentúan mucho más la expresión. El molde para este Slash es en parte el mismo que vimos para la versión cartoon de Toca, donde se reutiliza la base del cuerpo, los brazos, las piernas y otras piezas varían levemente como la caparazón. Y en comparación a otras tortugas de la línea NECA, este molde de cuerpo es más masivo que las tortugas ninja regulares, con un buen peso y mucho más sólido. En el cuerpo vemos mayormente piel, de color verde oscuro, y lunares en algunas partes del cuerpo, como los brazos, en las piernas, en la cabeza, de un color más oscuro y contorneado con negro, que contrasta sobre el resto de la piel. Y como detalle, vemos en algunos puntos ese achurado, que grafica muy bien volumen o tensión. Por delante tenemos esta caparazón frontal, de un color café, detallada con trazos negros y achurados, que hacen resaltar más cada placa. Por atrás vemos esta gran caparazón, muy típica de las tortugas, pero en este caso más parecido a lo que sería una tortuga mordedora, con diferentes púas que recorren el centro de la caparazón y en el borde, dándole un look mucho más agresivo al personaje. Esta pieza de otra tonalidad de verde, que contrasta muy bien con el verde olivo más opaco que vemos en la piel. Vemos que este slack también tiene una pequeña cola debajo de la caparazón. Alrededor de la caparazón vemos este cinturón de color café, representando cuero, que en la parte de delante tiene una abilla con la típica S al revés, quedando como una seta, de color blanco con un tono azulado, para generar una sombra dura, muy de ilustración. De la abilla cuelgan estas correas de un plástico flexible. Bueno, todo el cinturón es de un plástico flexible, que está sobrepuesto. En sus brazos vemos estas coderas, de un color tipo cuero, al igual que el cinturón, con arrugas esculpidas en la parte interior, y en la parte exterior una púa de color blanco con sombreado azul. Y este tipo de piezas y acabados lo vemos también en las rodilleras de Slash. Destaco el esculpido de sus manos, de un buen tamaño, dando esa proporción más robusta, y sus pies esculpidos también con mucho detalle. En sus hombros vemos estas placas de color blanco, unidas entre sí con estas piezas azules, y con algunos detalles en color negro. Estas piezas me recuerdan mucho a un tipo de armadura samurai, que le queda muy bien a este personaje. Y en sus muñecas vemos estas correas de cuero, donde se acoplan dos filos tipo garras. Este es un tipo de arma, denominada garras de pantera, que vemos también en el personaje de Shredder. La altura de esta figura es de 15 centímetros, unas 6 pulgadas, y este es un gran molde para este personaje, dándole esa apariencia bien robusta, los detalles de trazo negro logran un efecto muy bueno, y en general es muy representativo de la ilustración en la que está basado. Para los accesorios tenemos dos pares de manos intercambiables, dos en forma de agarre, que nos va a servir para tomar las armas, y dos con una postura más agresiva, para poses de combate. Y bueno, para poder intercambiar estas manos les recomiendo hacer un tratamiento de calor. Se puede usar un secador de pelo sobre las muñecas para soltarlas, y luego hacer el cambio para que no se vayan a romper. Se pueden cambiar más fácil. Evitando cualquier problema. Quedando nuestro slack de esta forma y equipado con estas manos que son mucho más agresivas. También trae una espada con una hoja en zig zag, en su mayoría de color blanco, con un efecto de cel shading o sombreado azul. El mango es de color café, con un trazo negro, a modo de sombreado. En general la pieza se ve bastante bien, muy limpia y muy bien esculpida. Y por último, una especie de espada más larga, con una hoja en gancho, muy similar a las hojas de las lanzas japonesas llamadas Yari. En este caso la hoja es de color blanco, pero sin el tratamiento de cel shading y el mango también de color café. Y para equipar estas espadas vamos a sacar las manos y cambiarlas por las que tienen agarre. Y vamos a equipar la espada de lado, entre medio de los dedos. Donde vemos que la mano es bien rígida, pero permite un poco de flexibilidad para que pueda entrar la empuñadura. Queda bastante apretada, muy bueno el agarre y ninguna dificultad para poder equiparla. Y en el caso de la otra, lo mismo desde abajo, entre medio de los dedos. También es bien flexible, entonces se puede abrir sin problema. Quedando ambas armas equipadas de esta forma y terminan de completar muy bien la figura de este Slash. Buenos accesorios para esta figura, sobre todo las diferentes opciones de manos que nos van a permitir armar diferentes poses. Y a eso le sumamos el armamento muy clásico de Slash, que equipado se ve mucho más imponente. Para las articulaciones, en general tenemos algunos puntos donde están bien apretadas, o tal vez pegadas por la pintura de la figura. Por lo que nuevamente le recomiendo aplicar calor, ya sea con un secador de pelo o agua tibia, para soltar la figura antes de forzar y así evitar que se rompa. Ahora estamos revisando la cabeza, donde como vimos, tiene articulada la bandana. La cabeza sube en ese ángulo y baja con un muy buen rango. También puede mirar hacia los lados y gira entre 60. El hombro sube hasta ese punto, no muy amplio. Gira completo. Articulación en el bíceps. Doble articulación en el codo hasta ese punto. Giro en la muñeca, pero se ve limitada por las garras que tiene acá. Y la muñeca tiene una articulación que va a permitir subir y bajar la mano, no con mucho rango. La figura tiene una articulación internamente en el cuerpo, a la altura del diafragma, que va a permitir no girarla mucho, porque toca con la caparazón. Pero tiene un pequeño juego en la cintura, pero sí se puede mover hacia los lados también un poco. De esa forma tiene una buena apertura. La pierna va hacia atrás y hacia adelante, bien amplio. Doble articulación en la rodilla hasta ese punto. Y el tobillo baja, sube y pivotea para ambos lados. Este Slash tiene articulaciones muy dinámicas, que permite lograr muy buenas poses a pesar del tamaño de la figura. Destaco la estabilidad de esta figura, a diferencia de otras figuras de NECA como Destructor, donde los tobillos vienen más sueltos. En este caso es bien firme, queda muy estable en todas sus poses y eso se agradece bastante. Y bueno, llegó el momento de ver a Slash en acción. Música Comparemos a este Slash con las Tortugas Cartoon de NECA, donde vemos que el molde para Slash es mucho más grande, más ancho y corpulento, pero en altura están casi al mismo nivel. En cuanto a colores, las Tortugas Cartoon tienen colores más vibrantes y vivos, y Slash son colores más opacos y oscuros. Ambas sus líneas tienen trazos para resaltar musculatura y detalles, pero en Slash tenemos mucho más de estos detalles. Acá, junto a Bebop y Rocoso, vemos que en cuanto a colores son más similares, estos dos personajes tienen colores un poco más opacos. También vemos un poco de trazado para los detalles en estas figuras, pero a diferencia de Slash, estas figuras tienen un tratamiento de sombreado o cel shading de un tono más oscuro para generar este efecto más cartoon. Ahora, junto a este destructor, en su versión de Stern Pinball, pueden encontrar el review de esta figura en el canal. Vemos que los tipos de colores son diferentes, ya que esta versión exclusiva tiene un tratamiento metalizado, y acá no vemos el detalle detrás de los músculos, pero en cuanto a proporciones, se ven muy bien juntos. Y en general, todas estas figuras de NECA están en una misma escala, se ven muy proporcionados, y a pesar de los diferentes acabados, sí son bien compatibles entre sí, y se ve muy bien a Slash en esta colección. Aquí lo podemos comparar con estas figuras vintage, donde vemos que son diferentes escalas, diferentes conceptos, pero no está de más poder conocer el tamaño junto a estas figuras. Y para compararlo también con otras líneas de figuras, lo vemos junto a este Predador, que es otra figura de NECA. Aquí lo podemos ver junto a estos Master of the Universe Classic. En comparación con figuras Masterverse, escala 7 pulgadas, vemos a He-Man y Tila, junto a Thundercut de Super 7, otras figuras de 7 pulgadas, tenemos a Leono y Reptilio, y por último, junto a otras marcas y líneas del mercado, podemos comparar así el tamaño real de este Slash. Bueno y ya concluyendo, esta versión de Slash personalmente es la que más me ha gustado hasta ahora, con un gran esculpido que se ve brutal. Destaco el trabajo de trazos y achurados, que realzan mucho los detalles, y termina cerrando muy bien esta idea de ilustración y ese look que vemos en los cómics. Se agradece este molde que nos permite tener un tamaño y proporción diferente a las Tortugas Ninjas, en general es una figura bien dinámica, las articulaciones y las manos intercambiables nos permiten gran variedad de poses. Buenas armas, muy icónicas para el personaje también. Quedé muy contento con este Slash, una gran pieza que no puede faltar en la colección, 100% recomendable esta figura, y a esperar que más tendrá NECA para esta línea Adventures. Bueno y eso es todo por esta revisión, si te gustó el video déjame un like y suscríbete, para ver más contenido de este tipo, donde seguiremos revisando figuras de Tortugas Ninjas y otras líneas. Por lo pronto yo me despido, cuídense, sigan coleccionando y nos vemos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!